Rainbow Adult Day Care Venga a conocernos y a pasar un día entretenido y divertido. Además, no se pierda de nuestro baile mensual. Contamos con área de manualidades, mesa de billar, juego de bingo, un área al aire libre, área de descanso, además de desayuno y comida con una dieta apropiada. Because we care. Rainbow Adult Day Care Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias!